En esta página del diario del mangaka no waka tendremos un debray muy especial ya que participaremos en la guerra de gigantes del shounen Un torneo organizado por Tendo TV y en donde muchos creadores animescos chidos participarán Cada canal defenderá una serie shounen y calificará de acuerdo a estrellas el desempeño de la misma En este caso Hunter x Hunter será la serie con la que nosotros debrayaremos Bienvenidos a mangaka no waka Según las reglas del juego la serie se analizará desde 6 distintos ángulos El argumento, el cual incluye la trama principal, subtramas y arcos de la serie El lore, el cual es el trasfondo y simbolismo del mundo en donde ocurre la serie El elenco, todos los personajes de la serie exceptuando villanos y antagonistas Enemigos, todos los villanos y antagonistas Combates, enfrentamientos épicos que se dieron durante la obra Y por último grandes momentos, momentos épicos que te erizaron la piel Se calificará con una escala estelar de 1 a 5 estrellas Simbolizando una estrella lo malo y las 5 estrellas el sello de oro Lo más gourmet papi Cada creador participante también calificará todas las series bien cuesta Resultados que se sumarán y arrojarán la calificación colectiva de las series Las calificaciones de los demás creadores para Hunter x Hunter Las colocaremos al final del video Sin más que añadir que empiecen los juegos del hambre Y que el mejor shonen gane Vamos a debrayar Hunter x Hunter es la serie de un niño que no es huérfano Solo está abandonado y cuya meta justamente es la de encontrar a su vagabundo padre Gon a diferencia de otros protas no busca ser el mejor Hunter Ni nada por el estilo Solo quiere un poco de amor Dentro de esa sencilla trama se desarrollan subtramas mucho más complejas Sin embargo la búsqueda de Gon por su padre, Jin Está presente a lo largo de toda la serie De hecho, argumentalmente hablando, Hunter x Hunter ya cumplió con su objetivo Gon ya se encontró con Jin al final del arco de la elección presidencial Sin embargo, Togashi sensei amplió drásticamente su universo Generando ahora un nuevo argumento La exploración del continente oscuro Bagashi se caracteriza por tener a diferentes protagonistas en sus arcos argumentales Pero bueno, hasta que Bagashi regrese El argumento principal de Hunter x Hunter es el de la búsqueda de un niño por encontrar a su progenitor Argumentalmente le doy un bueno Es bueno, una meta lo hable de un chico de 11 años En cuanto al mundo Hunteriano, lo podemos dividir para su análisis en dos mundos Ambos peligrosos El primer mundo sería el mundo conocido El que vimos a lo largo de toda la serie El cual es una pequeñísima parte del mundo total Hunteriano Esta fracción conocida está inspirada en lugares de nuestro mundo real La ciudad de Yorkshire es básicamente un New York noventero El continente ASEAN, en donde se encuentra el reino de Caquín Es básicamente el continente europeo y parte del asiático 90 grados inclinado El continente de Yorubian, continente donde está Yorkshire, NGL, corto del este Es básicamente Norteamérica El continente sin nombre, en donde se encuentra el Coliseo del Cielo y la República de Padokia Hogar de la montaña Cucuró La mansión de los Zóldic es similar a África Y entre este continente y el de Yorubian se encuentra otro igualito a Sudamérica Que chafa que México no entró En el mundo conocido la existencia del NEN Es decir el Ki, chakra de esta serie Es mayormente desconocida para la sociedad Es decir, acompañamos a un demográfico minoritario en sus aventuras Solo vemos las aventuras de los humanos más cracks de todo el mundo de Hunter x Hunter Y eso con un objetivo muy claro Lo que demanda el continente oscuro es Elite El continente oscuro sería por así decirlo el mundo 2 El mundo conocido es una pequeña fracción de la totalidad del mundo hunteriano El continente oscuro es la parte más salvaje, amplia y hostil del mundo Así como en el mundo de Goku había dinosaurios y todo tipo de especies antropomorfas En el mundo de Gon habitan especies sádicas, bizarras y poderosas El peligro que representa el continente oscuro para la humanidad es tal Que el mismo tema es considerado un tabú para la sociedad El simple hecho de que el mundo conocido no sea devorado por el mundo más salvaje Sigue siendo un misterio Como un ejemplo gráfico, el mismo mar abierto rumbo al continente oscuro es tan maligno, bizarro Que puede matar a las personas con su energía Parecen algo así como las manos de la verdad de Fullmetal Alchemist Con respecto al lore de esta obra, le doy un muy bueno Se me hace un mundo hostil y muy interesante Creo que desde este punto, Hunter X demuestra por qué es tan respetada en la comunidad animesca El elenco de esta serie es de cartelera Tiene personajes muy chidos El protagonista Gon junto con su familia Jing y Don La familia de asesinos Zoldyck Dentro de los cuales tenemos al enfermo Illumi Inspiración probablemente de Itachi Silva Steven Tyler, Seno, Killua el cual con su fase Neko Assassin Llevan a otro level la definición de mortalmente kawaii El más chingonazo de los viejos, Netero El emo vengador original Kurapika San Probablemente inspiración para Sasuke Aunque Kishi dijo que se inspiró en Yusuke de Yu Yu Hakusho También obra de Togashi Kurapika y su búsqueda de venganza por su clan es una de las subtramas más ricas de la serie Gon era el típico prota genio que salía avante de todas sus aventuras Demostrando creatividad y algo de locura Hasta ahí es un prota que es carismático pero no complejo Sin embargo al llegar al arco quimera vemos la evolución de este personaje La oscuridad, frustración y coraje fueron el día a día del pantalocitos verdes Esa capa de demencia vengativa le dio una complejidad muy chida al ser de luz con Freaks Killua es uno de los personajes más mamadores que hay en el anime Tiene escenas verdaderamente geniales Además que sus inseguridades, su background y evolución están muy chidas Por último Leorio es el personaje de barrio Es chido Leo Es el coprota del que hemos visto menos por ser creo el que más se parece a un humano normal Otros personajes chidos son Biscuit, Razor, Melody, Hanzo, Botobai Ah no, Botobai Pam Siberia, la ciguita más amada por este mangaka La moquitos sueltos con Mugi Y muchos más El elenco en otras palabras es sobresaliente Así que le doy un sello de oro Este apartado es en el que más sobresale Hunter x Hunter en comparación con otros shonen Tienen muy buenos villanos y antagonistas Empezando por el payaso más caliente y sexoso del anime Hisoka Este wey literalmente tiene orgasmos en sus batallas Su móvil es simple Enfrentar a oponentes poderosos Bueno, corrijo No enfrentar Asesinar a rivales talentosos y confiados Ver como el rostro de sus rivales cambia de la arrogancia al desconcierto Terror y desesperanza es lo que coloca a este sádico Hisoka se puede considerar el antagonista principal de la serie Como villanos tenemos de entrada a la brigada fantasma y a su excéntrico líder Kuroro Lucifer El Genei Ryodan es uno de los motivos por los cuales me gusta tanto Hunter x Hunter Creo que como villanos son excepcionales La mayoría podría entrar en la categoría by the book de psicópata Aunque obviamente hay otros trastornos y enfermedades dentro de este grupo de ladrones Creo que cuando los villanos te empiezan a caer bien y piensas Bueno, en eso tiene razón Es cuando un villano se distingue de otros Y en esto la brigada fantasma cumple con su rol a la perfección Los villanos más brutales de la serie fueron las hormigas quimeras La mayoría de estos sádicos seres merecían las muertes que tuvieron Son el ejemplo contrario al villano con el que empatizas Con la mayoría de estos engendros nunca conecte y solo desee su muerte En cuanto a las hormigas jerárquicamente más evolucionadas Ahí sigue a su tropedo Colt y su pasada vida humana El takoyaki, calgo y su búsqueda de pertenencia La insolencia chistosa de Welfin son ejemplos un poco más complejos Los guardias reales eran otra onda también Pitou fue introducida como una grandísima hija de p*** Pero su evolución como personaje vino de la mano de la evolución de su rey El lado humilde de la gatita contrastaba con su naturaleza juguetona sádica natural Un muy buen villano Puff es un personaje muy complejo y maquiavélico Ver a este güey en sus debrayes era bastante divertido Sobrepensaba las cosas y elucubraba situaciones diversas Pese a todo, era alguien frío que velaba por la supremacía de su especie Yuppie era el guardia real más básico en un inicio Sin embargo su rápida evolución fue la que más me agradó Cuando se da cuenta que la abnegación le daba su ira a otro level estuvo épico O cuando elogió a su rival vencido Morel también estuvo chido De Meruem que puedo decir Hicimos ya hasta un video de 28 minutos hablando sobre este hermoso Es uno de los villanos más complejos y elegantes que conozco Su participación es considerada por algunos la de un antagonista o incluso un antihéroe Pero sea como lo veas Meruem fue el villano final y principal del arco quimera Y su desarrollo y desenlace fueron dignos del Sekai no O En este apartado se la pelaron a Bagashi Le doy un sello de oro Si se trata de estrategia en batalla y escenas mamalonas Hunter X escribe sola Tiene batallas típicas donde la acción y los madrazos llueven Y batallas más psicológicas o filosóficas Un ejemplo de batalla psicológica es la batalla de Hisoka contra Castro El sangriento y mórbido espectáculo de Hisoka causó en Castro un shock Que desbalanceó el otro recalmado juicio del luchador pelilargo acarreándole la muerte La tortura es un elemento que ha adornado algunas batallas épicas de la serie La batalla de Kurapika contra Ubogin es un ejemplo Afortunadamente Hunter x Hunter tiene dos versiones animadas Y cada una aportan un matiz diferente El rezo de Kurapika hacia los curtas antes de su pelea Y los movimientos más animalescos de Ubogin Le dan un toque épico a la versión del 99 La tortura de Hugo en la versión del 2011 es cruenta y asquerosamente satisfactoria También hay secuencias puramente de putazos La primer batalla entre Kuroro contra Zeno y Silva Soldic es un buen ejemplo Hisoka contra Gon es otro Ubogin vs las bestias sombrías otro Mención honorífica a la pelea de Gon contra Pitou que pese a ser corta es genial y brutal Sin embargo mi batalla favorita de toda la vida y por ende de la serie es la batalla de Nétero contra Meruem La filosofiada que se da Nétero en su pelea sobre lo que significa la fuerza es genial O la parte en medio de la madriza en donde Meruem siente el más profundo respeto y admiración por su enemigo fue la onda Además que este combate tiene unas secuencias de pelea increíbles Madhouse hizo un trabajo estupendo animando la versión 2011 de la serie En fin, en combates Hunter gana para mi de nuevo un sobresaliente Sello de oro Si creen que estoy exagerando con las calificaciones comenten debajo sus combates favoritos y comparemos Por último tenemos a los grandes momentos Podríamos dividir estos momentos en lo que se ha animado y lo que solo ha salido en el manga Para mi un gran momento debe ser aquel que te deja en shock por lo imprevisto Un suceso que disfrutaste en demasía al verlo consumarse O una secuencia magistralmente dirigida La muerte de Kaito en su enfrentamiento con Pito fue un momento shockeante Un momento super tenso y épico fue el secuestro de Daicho y esa mamalona escena de escape Cuando Gon y Killua son descubiertos por el Ryodan también tuvo una secuencia muy chida El power up de Gon en el Golden Gon es uno de los mejores y más impactantes momentos de la serie La interacción de Komugi y Meruem y su última partida de Gungi fue una escena que hasta el día de hoy Considero la mejor despedida romántica de la historia En el manga la pelea de Kuroro contra el mago pervertido está chida El asesinato de algunas arañas El comunicado de la expedición de Kakin y la existencia del continente oscuro La revelación de las siete calamidades y los peligros del viejo continente Creo que la serie tiene momentazos y merece estar a la par de las más grandes obras shounen que han existido y existirán En este apartado le doy un sello de oro también Eso fue todo en otra página del diario del mangaka novaka Este es un torneo por diversión Es muy probable que tu apreciación difiera de la mía O muchos de ustedes concuerden El chiste es divertirse y debatir chingonamente sobre lo mejor de las series que nos gustan Aunque el título de este video fuera pomposo y mamador Fue estructurado así por motivos de dramatismo y polémica Sin embargo diré que si Yoda-sensei termina su obra Sin pedos One Piece podría ser el shounen más grande de la historia Togashi en algunos aspectos es más profundo y tiene más complejidad que Oda Sin embargo no está muy claro aún el desenlace de su obra O incluso la motivación o condición de su mangaka Y Oda pues ha estado al filo desde hace años Sin más, esperando que el mejor shounen gane Y que recomienden otras series en la caja de comentarios Me despido Tektulakin mangakas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!